¿Cómo están mis queridos tecnofanáticos y tecnofanáticas? Día viernes, noticias tech de la semana. ¡Vamos con el video! Motorola ya tiene a la venta aquí en los Estados Unidos, en Canadá, el Motorola, o para preórdenes, el Motorola Razr. No el Razr Plus, el Razr, que es aquel que tiene una pantalla más pequeña en la parte exterior. Lo interesante es el precio. 699 dólares, pero si uno lo adquiere, me parece, antes de el 19, va a adquirirlo con un cupón de 100 dólares, por lo tanto, le saldría 599 dólares. Como sabemos, este dispositivo no tiene las mismas especificaciones que el Razr Plus. En este caso, sí vamos a tener la misma pantalla interna de 6.9 pulgadas LTPO AMOLED, 1080 x 2640, con 144 Hz de frecuencia de actualización y 1400 nits de clientes. La diferencia realmente va a estar en la pantalla exterior, que es de 1.5 pulgadas, tecnología AMOLED, resolución 194 x 368, protegido con Cording Gorilla Glass Victus, 1000 nits de pico máximo de orientes y corre a 60 Hz de frecuencia de actualización. Otro detalle que vamos a encontrar es, por ejemplo, el procesador, que es el Qualcomm Snapdragon 7 Generación 1, 8 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna. En cuanto a cámaras, en la parte posterior tenemos dos, el principal es de 64 megapíxeles con apertura f1.7, y vamos a tener también un sensor de 13 megapíxeles ultra gran angular con un ángulo de visión de 120 grados. En la parte interna vamos a tener un sensor de 32 megapíxeles con apertura f2.4. Este dispositivo es ideal para aquellos que buscan un celular inteligente plegable, pero no tiene la disponibilidad de 1.000 dólares, bueno, acá por 599, con 99, 600 dólares, pues van a poder tener la experiencia de utilizar un dispositivo plegable. Aparentemente, Elon Musk, como también Mark Zuckerberg, están en problemas con sus redes sociales en la Unión Europea, ya sea la red social Facebook, como también Twitter, ahora que es X, debido a la desinformación que se ha estado promoviendo en estas redes sociales, sobre todo ahora que hay un conflicto en el Medio Oriente. El punto ha sido de que en la Unión Europea hay una ley de servicio digital en donde estas compañías o, digamos, las redes sociales tienen la obligación no solamente de remover, sino de eliminar el contenido ilegal o desinformación. Y lamentablemente, por lo que se ha estado presentando, ellos no han hecho un buen trabajo al respecto, por lo tanto, estarían recibiendo una penalización o una multa. Ahora ellos van a tener que descargar los cargos que se les están imputando, pero vamos a ver en el fondo cómo termina esto, porque lo que he visto es que las multas serían bien grandes para estas dos compañías. Se filtra una imagen del Pixel 8a. Como ustedes saben, este dispositivo es presentado en el mes de mayo, al menos el 7a fue presentado en el mes de mayo. Y se espera que también en el mes de mayo del 2024 se presente el nuevo Google Pixel 8a. Pero ya empezaron los filtrados de este dispositivo. Y podemos ver que el diseño es muy similar al Pixel 8, el Pixel 8 Pro. Es más redondeado en las esquinas. Vamos a ver que el módulo de cámara, o digamos, la barra se mantiene igual. Tenemos esa pequeña píldorita en donde va a albergar los dos sensores. Y lo que sí se habla es que, bueno, la pantalla va a ser la misma de 6.1 pulgadas, pero va a tener un grosor diferente. O sea, en este caso va a ser mínimo la diferencia, pero va a pasar de 9 milímetros, que es el 7a, a 8.9 milímetros. Ya llegando a finales de año, sabemos que a principios del 2024, Samsung estaría presentando su nueva serie S. Tenemos el S24, S24 Plus y el S24 Ultra. Pero lo interesante de todo esto es que ya empezaron los rumores y según lo que se ha estado rumoreando, Samsung estaría utilizando dos procesadores, el cual con Snapdragon 8 en generación 3 para Estados Unidos y para el resto del mundo sería el Exynos 2400. Como ustedes saben, tanto en Europa o digamos el resto del mundo, porque ya en Estados Unidos y ahora el Qualcomm Snapdragon 8 en generación 3, no han estado contentos con los dispositivos bajo este procesador. Así que no hay muchas expectativas por respecto a ello. Ahora, se sabe que este nuevo procesador va a ser dos veces, el Exynos 2400, va a ser dos veces más rápido en cuanto a CPU y 15 veces más rápido en lo que se refiere a rendimiento con respecto a inteligencia artificial. Entonces, definitivo, va a venir un procesador mejorado y que va a estar al nivel del procesador Qualcomm Snapdragon 8 en generación 3. Simplemente es que la gente tiene un poco de rechazo con respecto a este procesador. Así que vamos a ver qué pasa en el mes de enero o febrero. Imagino que va a ser la presentación de estos nuevos dispositivos. Hablemos del tema de lo que está pasando en México con el mercado gris de celulares. Espero que esto no se traslade a otros países más, debido a que considero que va a ser un tema bien controversial, ya que el mercado negro o el mercado gris, en este caso mejor dicho, es aquel que vende dispositivos que no han sido adquiridos por medio de un distribuidor de ese país. O sea, estamos hablando de México. O sea, venden estos dispositivos, pero los han comprado en alguna tienda de terceros en China o en Corea del Sur o en otros, pero no han sido comprados directamente por medio de Samsung México, Oppo México, Xiaomi México, entre otras marcas. Entonces, lo que han hecho estas compañías, Samsung, Oppo y Xiaomi, pero aparentemente empieza con Samsung, es mandarles un mensaje a aquellos que han adquirido este tipo de dispositivos y decirles de que estarán siendo bloqueados. Eso es algo que no me parece correcto, pero también entiendo por otro lado a las marcas, ya que si tú compras un dispositivo Samsung que no ha sido comprado directamente por Samsung México y le pasa algo a tu dispositivo, tú vas a ir a Samsung a decirle, oye, repárame el celular, ¿cierto? Pero Samsung dice, no, este dispositivo no ha sido comprado por medio de mi canal de distribución. Pero para el cliente dice, oye, pero es Samsung. O sea, Samsung es Samsung en todo el mundo. Entonces, deberías tú de cubrir mi dispositivo. Pero si uno se pone a analizar, Samsung al traer estos dispositivos y al distribuirlos, ellos tienen por medio de este canal, tienen que pagar ciertos impuestos, en fin, o sea, tienen que homologar los dispositivos y le dan la seguridad a los dispositivos que ellos han vendido directamente. Entonces, pero para el otro cliente dice, oye, pero siendo Samsung, Samsung corresponde a todo el mundo, así que deberían ustedes de hacerle servicio a mi dispositivo. Entonces, es un poco controversial, como digo, ese tema, pero para evitar todo este tipo de problemas, Samsung ha dicho, ok, vamos a bloquear todos estos dispositivos que han sido vendidos por medio del mercado gris y damos un código de descuento, creo 30% de descuento para que ellos puedan adquirir uno ya directamente por medio de la distribución o digamos de Samsung México. Y me imagino que las otras compañías también estarían haciendo lo mismo, pero para aquellos que son usuarios o que quieren adquirir un celular de Samsung, pero que sea un poco más barato lo que la compañía Samsung México distribuye, entonces lo compran por medio de este mercado. Entonces, las cosas es un poco difícil realmente de poderlo manejar, porque en el fondo uno tiene la libertad de poder adquirir en donde le da la gana. O sea, nadie te puede decir hoy no. Si quieres un Samsung, tienes que adquirirlo por medio de el canal de distribución de Samsung o por las otras compañías que Samsung distribuye. Entonces, es un poco como me estás obligando a que yo tenga que comprarte directamente a ti y no comprarlo donde me dé la gana. O sea, imagínense ustedes si vienen a Estados Unidos y por ahí consiguen el Samsung a un super precio, un dispositivo Samsung, lo compran, lo llevan a México y no, no van a poderlo activar. Entonces, eso también no considero que sea correcto para el usuario porque ellos tendrían todo el derecho de adquirir su celular en donde le dé la gana. Yo sé, es verdad, hay algunos dispositivos que vienen de otras regiones que no trabajan de la misma manera en, por ejemplo, México, debido a que puede ser de que no, la señal o digamos la red no sea la misma, ya no puedes trabajar en 5G, sino que trabajas 4G. Entonces, es cierto, o por ahí hay algunos servicios que no van a funcionar. Entonces, todo eso es verdad, pero eso ya es cuestión del usuario del cliente. Si quiere ir por ello a sabiendas de que podría tener problemas con respecto a la red, con respecto a alguna aplicación, eso es problema de él. Pero no deberían superar la venta de estos dispositivos, sobre todo si le sale un poco más conveniente al usuario. Ahora, por el otro lado, si uno se pone a hablar ya del lado de distribución de Samsung México, Oppo México, Xiaomi México, me imagino que ellos tienen que cumplir una cuota y por lo que he estado leyendo, el 1%, o sea, de cada, no el 1%, de cada 5 celulares, uno proviene del mercado gris. Esto quiere decir que si la compañía Samsung vende 50.000 celulares, hay 10.000 celulares, o digamos, de 50.000 celulares de Samsung que hay en el mercado, 10.000 celulares han sido adquiridos por el mercado gris. Entonces, si Samsung México tiene una cuota que cumplir en cuanto a las ventas de sus dispositivos móviles, pues para ellos el hecho de que haya sido 10.000 unidades vendidas por el mercado gris es una cuota grande y por lo tanto, si es que ellos bloquean esas ventas, podrían ellos posiblemente lograr sus cuotas o sus metas de ventas de estos dispositivos. Entonces, como digo, entiendo por un lado, entiendo por el otro, pero considero que el usuario o los clientes tienen toda la potestad y el derecho de adquirir sus dispositivos donde les dé la gana y no tendrían que tener este tipo de problemas. Pero, por el otro lado, también entiendo por parte de Samsung o las otras marcas que eso le quita cuota de venta y a la vez no tendrían por qué hacer servicio a esos dispositivos que han sido comprados por terceros y no saben si han sido reparados o tal vez no son nuevos o son refurbished, arreglados. Entonces, hay muchos puntos los cuales uno tiene que analizar y vamos a ver que es difícil poder o darle la razón a las compañías o darle la razón a los usuarios porque en este caso es un punto o es un tema muy controversial. Me gustaría saber qué opinan ustedes con respecto a este tema. Ya saben, déjenmelo en los comentarios. Este ha sido el videíto del día de hoy. Ya saben, si les ha gustado, no se olviden de suscribirse a este canal. Mi nombre es José de Tecno Fanatic y nos vemos en un próximo video. Chau.